desde la parte estética algunos consejos porque yo veo copies por ejemplo yo veo en instagram post con un texto todo apegotonado y no leo me voy automáticamente paso a mi mente automáticamente no pone el foco hay algunos consejos que sí ahí vuelvo a la palabra ritmo y el ritmo normalmente pues yo por ejemplo son estructuras muy básicas sobre todo se la tengo la uso mucho nivel pero al final acabo usando casi todos lados empiezo con una frase corta para enganchar atención intento que esa frase sea potente hay veces que quiero que en otra que quiero o sea pongo algo exclamativo hay veces que a lo mejor puedo usar algo más generando prestación hay veces que a un juego de palabras según lo que vea luego sólo vendría un mini párrafo de dos o tres líneas otra frase corta ahí metes dos líneas otras dos líneas seguía otra otra frase corta luego te permite una larga luego metes tres corta vale o metes una una línea pero con tres frases va jugando con el ritmo siempre yo recomiendo por lo general muy por lo general no pasar de de dos líneas de ordenador en una cuatro porque luego se convierte en el doble en un móvil y si es 100% para móvil intenta que lo pase de las tres líneas cuatro mucho ya te empieza a marear hay veces que va a quedar estructura un poco rara de primera que no sea tan fácil de ver pero facilita la lectura entonces hay que acostumbrarse si después alinear también no si vas a hablar de varios puntos el poner me pasaron cinco cosas en el concierto ayer por ejemplo dos no eso es exactamente si está contando algo súper ordenado de estructura cien por cien o sea al final es que sea legible como es legible algo con una estructura muy clara lo más parece algo vamos a decirlo mal y rápidamente geométrico vale decir al final nosotros la mente funciona como funciona y cuando estamos hablando de un texto completo siguiendo trabajo tiene que tener ritmo vale o sea o algo muy estructurado porque tiene sentido o algo con ritmo pero hacer un tochaco de me pasaron como dicen me pasaron cinco cosas y pones uno tal y dos y tal si parece si se parece más a una editorial de un periódico que tiene dos párrafos y tiene 900 palabras no vale para esto 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 Gracias. 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 Gracias.